Para tirar los productos siempre hay que ver que tenga autorización de RENAR, que tenga las instrucciones de seguridad, siempre se apoyan en el piso, se enciende y se aleja. Si el producto llega a fallar, se espera, se tira agua y se devuelve al proveedor. Nunca volver a encenderlo, nunca tratar de prenderlo uno. Siempre se tira desde lejos la distancia reglamentaria y no habría ningún problema con eso. Siempre adultos mayores de 16 años o si son por ejemplo estazos, estresitas, siempre los chicos acompañados por un adulto. Los productos se venden en la unidad el blister cerrado, siempre los petardos, blister cerrado. Sueltos no se tendrían que comprar. No tenerlo en el bolsillo, no guardarlo en una bolsa, tenerlo en un lugar seguro, en la casa, y van agarrando de a uno y lo van tirando. Eso sería lo ideal. De esa forma, manejándolos así, no hay accidente posible.